Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rusty Waters 2 Ese modpad que está muy cerca de ser completado, ya solamente nos faltaría terminar con algunas quests Y principalmente con los ítems del creativo, que es básicamente mi objetivo, terminar con los objetos del creativo Así que, vamos a darle de una buena vez Muy bien amigos, recuerden que en el episodio anterior ya tenemos en nuestro poder los Creative Storage Cell ¿Dónde los puse? Aquí están, vale Tenemos los Creative Storage Cell, entonces nosotros podemos tener de manera creativa cualquier ítem que nosotros le programemos en esos discos Ahora bien, hay algo que necesitamos hacer y son los ítems del creativo En todo caso, me hacen falta 3, 6, 9, 10 ítems del creativo, vale Ahorita, lo primero que voy a hacer es tratar de hacerme de Creative Capacitor Así ya tener energía infinita para poder volar por donde sea y la armadura la tenga siempre cargada, vale Para ello vamos a necesitar cosas que ya tenemos, a excepción de los Caotic Capacitor Pero yo traigo conmigo los ítems que requiero para hacerme ese ítem, vale Así que, vamos a hacer eso primero Sería 1, 2, 3 y 4 Eh, espérate, creo que si es aquí Ah no, espérame, espérame, espérame Creo que tengo que subir primero de Tier los Crafting Injector, si no me equivoco Si no, no los puedo hacer A ver, Caotic Ah, Tier Caotic, en efecto Tenemos que subir de nivel los, eh, Crafting Injector A ver, vamos a ver Este es Draconic Creí que ya los había subido, me disculpa A ver, vamos a ver Caotic Injector, vale Necesito Large Caused Fragment Estos son 1, 2, 3 y 4 4 diamantes y un huevo de dragón Vale Ah, diamantes Diamonds Necesito 4 Hay cosas que todavía, obviamente, no he metido en la configuración para que sean infinitos Pero bueno, siento yo que no tiene caso que meta todo Solamente voy a estar metiendo las cosas que en verdad vaya a requerir Por ahí vi un ítem que sí tengo que meter y creo que se hace con diamante Pero bueno, ya lo vemos más adelante Ah, diamante Large Caused Fragment Necesito 4 Ese si no me equivoco Ya lo tengo en creativo, ¿no? Chao, sí, ya lo tengo en creativo Pero el chao, es el grande Vale, eran 4 4 y huevo de dragón Creo que los huevos de dragón los tengo aquí también Bien Bien Ahí está Y Ya después los Draconic Fusion Crafting Injector Perfecto Vamos a ir cambiando este de aquí primero Metemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Huevo de dragón ¿Lo parece? Huevo de dragón Y metemos por aquí El Draconic Infusion Crafting Ya solamente con que nos hagamos uno Es más que suficiente, ¿vale? Vamos a esperar un momento que se cargue Esto requiere bastante energía Ahí está crafteando Esto ya es el punto en el que todo se vuelve un poco más fácil o sencillo de empezar a craftear Lo único tedioso es de tener que estar haciendo cada una de las cosas Y luego agregarlas al sistema para que sean infinitas Vamos a ver Aquí tengo Draconic Capacitor Vamos a la Word Agregamos S Ahí está Ahora sí tenemos infinito Perfecto Vamos a sacar de ahí unos cuantos Ahí está la quest completada Supongo que me pedía 8 Sí, me pedía 8 Vale, por aquí nos da un Cautic Largeer Capacity Module Perfecto Vale, ahora hay que quitar todo esto Y vamos a ponerlos Caotic Así de sencillo, gente Vale Bueno, sí Vamos a tener que poner Uno No Dos Op, op Me caigo Tres No Cuatro Ahí está Perfecto Vamos a regresar esto Si esto lo guardamos aquí Se nos va a acomodar de otra manera Porque ya está configurado, ¿vale? Se van a acomodar aparte Vale Ahora sí podemos meter los Awakened Pero primero Que no se nos olvide Cambiar esto a Single Item Porque si no luego terminamos metiendo Stacks Dentro De los Inyectos Ahí está Single Item Perfecto Uno, dos, tres y cuatro Un Caotic Uno, dos, tres ¿Qué era el otro? Caotic Uno, dos, tres Y el Draconic Capacitor Espero que no tenga que estar lleno Vale No importa si está usado Vale Esto se va a ir al sistema Y esto también lo tenemos que Multiplicar O meter a la configuración Del creativo Vamos a buscar aquí Draconic Capacitor Bien Oye, ese está cargado Ah, bueno Vale Mejor todavía Vamos a agregar este por aquí Le agregamos este por acá Bueno Voy a agregar Cargado al 100% No sé por qué se gastaría Ahí está Y lo agregamos cargado Perfecto Así de sencillo ¿Es trampa? No, no es trampa Esto no es trampa Es parte de Ahora sí Para Esto ya lo podemos quitar de acá Vale Ahora para el creativo Necesito Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Últime Yingot Últime Yingot Doce Ahora sí creo que ya tenemos todo No Me faltan los Draconic Capacitor Pero Los Caotic Capacitor Chaotic Uno Dos Tres Y cuatro Vale La mesa Creo que aquí ¿Qué me falta? Ah, el Caoshart Un Caoshart Un Caoshart Ahí está Vamos a ver Creative Capacitor Perfecto Perfectísimo Esto supongo que no necesito recargarlo ¿No? Quiero pensar que no necesito recargarlo Ahora vamos a agregar aquí Para luego no perderlo Recuerden que yo soy bueno perdiendo las cosas Ahí está Y ahora sí Tenemos energía infinita Esto me agrada Esto me agrada Me agrada Me agrada Ahora bien Traigo lo del Shield Este Va en el Caotic El Draconic Chespice No sé si esta La tengo que sacar Lo que tiene dentro Para poderla mejorar A Caotic Yo creo que lo voy a poner Ya que la mejore Vale Ya tenemos el Creative Capacitor Perfecto Ahora vamos a tratar de hacer El Creative Free Tank Este ya nada más por ir Este Nada más por ir Completando todas las misiones Del Creativo A ver si tengo Glass Este Glass creo que si tengo A ver Es por 4 Glass Vale Aquí tengo por 4 ¿Cuánto se ocupó? 1, 2, 3, 4, 5 Serían 20 Ahí está Regresamos el resto Necesitamos Última y Fluid Tank Necesitamos 4 Fluid Tank De este también ocupo 4 Este ya casi está Ahí está Yo creo que esta La voy a agregar Por aquí No sé si la voy a seguir Ocupando Es posible Vale Ahora hacemos el Supreme Black Hole Tank Lol Ah es que ya lo agregué Vale Ahora agregamos el Supreme Black Hole Tank Por aquí Necesitamos 4 Ahí está Perfecto Creo que era todo Ahora si vamos a hacernos El Creative Fluid Tank Así de sencillo Ahí tenemos un Ítem más de creativo Ahora agregamos este Por acá Y este por acá Perfecto Y tenemos el Creative Fluid Tank Ahora bien Creative Capacitor Uy Que es esto Que es esto De aquí tengo casi todo Me faltaría El Lumion Block Por 2 Y los HB Transformer Vale Esos no son caros Voy a hacer 4 De estos Y los agrego Al creativo Para tenerlos ahí Lol Vale Mejor no lo agrego Al creativo Solamente necesito 8 Vamos a ver Halt Voltage Y nos faltaría Los MWire Connector Listo Solamente necesito Hacerme una Un Transformer Y esto ya lo podemos Multiplicar Vale Ahora si Hacemos el bloque Por 2 Así debería ser Más rápido Un poco más rápido Esto ya no se ocupa Se nota el lag Se nota el lag No se si sea por todo Lo que tengo O porque lo tengo En creativo Pero se nota el lag Bastantito lag Vale Ahí tenemos el Por 2 Este lo voy a agregar En creativo Para no tener que esperarme Ojalá hubiera una manera Más rápida De ir agregando Los Los ítems Al Al creativo Vale De Lumi Necesito 4 Y me faltaría Los HB Transformers Los hubiera agregado De una vez Vale 4 Induction Cell 2 de De este bloque Raro Y 2 del Hostility Vale Ahora vamos a agregar Acá El Transformer El Transformer Vamos a agregar A Optimus Prime Agregamos a Optimus Prime Ahí Ponemos esto acá Y ¿Cuántos ocupo de eso? 2 4 6 8 Vale ¿Dónde estás? 8 Ahí está Se supone que ya tengo todo Vamos a hacer el Creative Capacitor O no Me falta Ultimate Induction Ah Provider Son Provider No son Zelda Son Provider Ah De esos no tengo Vamos a ver Provider Voy a tener que craftear uno No sé cuánto se vaya a tardar Vamos a esperar un poco Y sacamos un corazón Que también el corazón Sería bueno agregarlo Pero ahorita voy a tratar de ir A un lugar Donde Donde Me di cuenta que podría conseguir un montón de corazones Pero es un poco Un poco riesgoso A pesar de tener la armadura que tengo Todavía le falta Vamos a buscar el Electric Motor A ver si tengo aquí uno Electric No tengo aquí Si no me lo detectó en estos Quiere decir que en el plano no tengo A ver vamos aquí abajo No del otro lado Vamos a ver Ah mira aquí tengo Electric Motor Perfecto Esto ya lo puedo multiplicar Las veces que quiera Lo otro es un Rotation Speed Y un Flywheel Vale Sabemos donde tenemos esos ítems Esas maquinitas Porque las estuvimos utilizando anteriormente Aquí tenemos un Flywheel Y acá tenemos uno de Speed Ahí está Esto lo metemos al Creativo Y listo Vamos a ver Esto le falta Si No se si la vaya a regalar Al momento de sacar uno de estos Porque no se si de ahí me esta tomando algo Esperi no Vamos a poner este por aquí Este por acá Y este por aquí Agregamos el disco Ah no lo quite Agregamos el disco Y listo Aquí tenemos otro Electric Motor Necesitamos otro Flywheel Y otro Rotation Me faltan dos Shadow Casing Shadow Steel Ojo Mysterious Conversion ¿Qué es esto? Uh Un objeto que no tengo Ese es un objeto que no tengo Interesante Bastante interesante Bueno Ya se crafteó el Provider Así que vamos a sacar de aquí el Provider Y ya saben Hay que agregarlo al Creativo Porque después lo podríamos volver a necesitar Que lo agregué y todo Pero no lo saqué Ahí está Ah ¿Qué me falta? El corazón Ahí lo traigo encima Y tenemos otro ítem de Creativo Gente One more Vamos a poner esto por aquí Y tenemos Y tenemos Ítem de Creativo Vientos Esto también almacena energía En Creativo Es más Es más Es más Es más Es más Es que ni siquiera necesito Meterle energía a esto ¿No? Si mal no recuerdo Vale Ahí lo tenemos Ya tenemos el Creativo Capacitor Perfecto Ahora seguiría el Creativo Motor Que me interesa Hacerme este ítem de aquí El Shadow Casing Esto es Shadow Steel Pero no entiendo ¿Qué es esto? 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 Mysterious Conversion Me preocupa un poco Le vamos a meter aquí Los ítems No me los va a aceptar De primera Pero le tengo que dar Solamente con el Cake Al Blaze Ahí está Ojo ¿No? Ah Espérate Que la obsidiana La tengo que Triturar Se me ha olvidado Y voy a tener que hacer Un Pulverizer Aunque posiblemente Aquí tengo uno ¿Saben qué? Ya sé dónde tengo El Pulverizer ¿Qué hago? ¿Qué menso? ¿Qué menso? ¿Pero qué ando pensando? Ahí va Les digo Dejar de jugar No es bueno Bueno Los padres dicen Que no debemos De jugar tanto Pero bueno Luego se nos olvidan Las cosas Donde las tenemos Y más a mí Que yo soy Súper olvidadizo Va de nuez Ahora sí Metemos esto 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 Y le damos Un Cake Zoma ya Ojito Chromatic Compound Yo supongo Yo supongo que Esta cosa Uy Se puede convertir En diferentes Ok Acá Tal vez lo tengo Lo tengo que dropear Ahí Dragon Creo que con esta No Pues no ¿Qué tengo que hacer Con esto? Aquí dice Into the void Al vacío O sea O sea que lo tiro Al vacío A ver Espérate Entonces A ver Primero voy a casa No voy a hacer Que la riegue No voy a hacer Que la riegue Así que No quiero estar Casteando esto Una y otra vez Ahí está Vamos a ver Dejamos esto aquí Voy a sacar De estos Vale Ahora Dice que lo Que lo dropea Al vacío A ver ¿Dónde está el dragón? Uy que se me traba Ahí está A ver Que lo dropea Al vacío Aquí estoy En el vacío Uy O en serio Quiere que lo tire Aquí A ver Si lo tiro Aquí Lo voy a perder ¿No? Oh Voy returner Ojo A ver Probamos con los 15 Oh Interesante Interesante Eso Eso yo lo desconocía Por completo Debo ser sincero Vale Pues ya sabemos Un dato más ahí Lo vamos a agregar acá Nada más por Porque podemos Simple y sencillamente Porque podemos Ahí está Listo Entonces Me hacía falta El Shadow Steel Para poder hacer El Shadow Casing Ok Vamos a hacer el Shadow Casing Listo ¿Cuánto necesito De esto? 8 Ah Ok Échame otro puño Y con eso Tenemos Ya tengo Ya tengo todo ¿No? No ¿Qué me falta? Me falta Alas Glowstone Singularity 2 4 6 Ultimate Ingot Y un corazón Glowstone Singularity Eran 2 También necesito Otro Otro 2 Electric Motor Y los Ultimate Ingot Y un Corazoncito Vale Un Corazoncito Aquí Ahí está Y nos Hacemos El Creative Motor Ojo Un Ítem Más De Creativo Vale Me gustaría Primero Mejorar La La Chess Peace Caotic ¿Dónde Está? Chess Chess Aquí está Ojo Que se está Descargando Espérame Tantito Uy Que se está Descargando Ah Si Vale Charged Lo voy a Activar Todo Y listo Ahí se está Cargando Perfect Con razón Veía que no Bajaba Nada Ahí está Vamos a ver No sé Si lo tengo Que dejar Yo se lo voy A quitar No voy a Hacer Que termine Perdiendo Todo Ahí está Ahora esta Para subirla Caotic Necesitamos Un Caotic Core Un Caotic Energy Controller Y 6 Awakening God Se va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Caotic Core Caotic Energy Controller Y ponemos por aquí La Chess Peace Ojo Ojo Ahí tenemos La Caotic Chess Perfecto Este item Requiere que Energía Para funcionar Vale I know I know I know I know No Las equipamos Y ahora Le instalamos Sus módulos Vas a poner El Caotic Large Uy Creo que tiene Más espacio ¿No? Vale Agregamos Estos Agregamos Este Esto 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 Si tiene Más espacio LOL Creo que Con esto Me volvería Casi Invencible Contra El dragón Del Caos Pero ya Lo maté Las veces Que necesito Así que Mientras Tengo un montón De espacio Se está Recargando Vale Ya que Tengo La Uy Que chula Se ve Que chulo Tío Vale Bien Vamos a ir A un sitio Dejenme ver Si lo tengo guardado Creo que es Es de estos Espero sea este Y le voy a Enseñar algo Este es Perfecto A la primera Vamos a activar este Recuerden Es el de color Negro Vale Este Hecho con Hardwall Con Dark Scoria Cobblestone Y esto De netherward Y esto De aquí De arriba Vale Vale Para que lo identifiquen Ese está Duinjon Vamos a esperar A que se abra Ok Hola 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 Uy Tremendo Lagazo Vale Ahí se generó Perfecto Como pueden ver Es de color negro Tiene unos bordes Ahí Miren Miren La ven Vale Esta Es como quien dice La última Dungeon O la Dungeon De último Tier O no se como Le quieran llamar Oye Esto lo puedo hacer Infinito Ey No lo había pensado Donde esta Ahí esta Que molestos Son estos Que son invisibles Son super molestos Vale El inventario Creo que ya lo tengo lleno No tengo lag Necesito que se me llene El escudo Vale Aquí no hay nada Abajo Perfecto Necesito que la defensa Se me suba Pero como tengo lag Está subiendo algo lento Vamos a mandar esto Al sistema Ok Esto lo dejo por aquí Esto lo mandamos Esto es basura Pero no hay donde romperlo Se fijan como me sube ¿Se fijan como me sube de lento? Bastante Bastante lento Pero necesito que se llene Si o si necesito que se llene Ahora bien Ya que estamos aquí abajo Vale Ya que estamos aquí abajo Que traigo Que traigo hambre Que traigo hambre Que raro En que momento Bueno Ya que estamos aquí abajo No sé si esto es un bug Vale Pero ya ven que cuando nosotros escogemos una copa de aquí Se genera el boss Vale Pero hay un pequeño delay En lo que el boss se genera En lo que se regenera toda la habitación Y esto tarda en desaparecer No sé si fue mera casualidad Así que lo voy a intentar en cámara Para que quede grabado Vale Pero yo a esto Si le doy un montón de veces Clic derecho Empiezan a aparecer Varios mods O varios jefes Todos juntos Vale Lo ven Y esto lo que logra hacer Es de que me genere Más corazones todavía Ahora Esto se puede hacer también En las otras dungeons Eso es lo interesante Ojo que me acaban de matar ¿Lo vieron? Por eso les digo que tengan cuidado Porque esta dungeon Es muchísimo más complicada Que las otras Acaban de matarme Acaban de matarme Uy Que menso Que menso Ojo Jalé los ítems Hasta esta altura ¿En serio? Vale Voy a guardar Esto Miren los corazones Tengo 25 Hateful Hearts Al menos ahí se comprueba Y las llaves Van a seguir aumentando Van a seguir llegando Ok Ok Y como vieron Si se dieron cuenta También Todos los mobs Que aparecieron Eran de 3 estrellas Ok Todos eran de 3 estrellas Vale Aquí está otra vez Ok Vale Listo Uy Cuanto lag Ok Ahí está Creo que me salieron Laves aquí otra vez Si traigo una aquí Ojo Me acaban de dar La mob soul Solamente traigo Una llave Que mal Pero puedo guardar Un Un punto aquí Para regresar ahorita Vale Ahí está Bueno Nada Eso es lo que les quería mostrar Y dejarlo ahí en cámara He estado de cuenta Que es la última sala De dungeons Vamos a abrir esto de aquí Esto va a dar un legendario Vale Me faltaría este cofre de aquí Voy a tener que Guardar un punto Add new Ahí está Voy a casa Y ahorita regreso Por ese cofre Y aquí yo tengo Un montón de llaves Vale Tengo 46 llaves Ahora Vale Vamos de regreso Por el cofre Que ya Pero ya no necesitan Nada de eso Bueno Tal vez Tal vez no No sé Y menos Y menos ahora Si los puedo Volver Infinitos Ya nada más Por probar Que posiblemente Sea que no Y si el creador Del modpack Lo pensó Es muy posiblemente Que no se pueda Vamos a ver Agregamos esto aquí Le ponemos esto acá Bueno Bueno Pues si se registran Si se registran Ojo Ojo que esto la rompe Espero y el disco duro No se echa a perder Ahí está Ojo que esto la rompe Vamos a poner aquí Loot Ojo que esto La acaba de romper Gente Ahora si Esto ha roto el juego Ojo Que tengo 64 loot crates Esos son del ultimate Ahora que me de cosas Ese es punto y aparte Ese es punto y aparte Aquí dice Conquerer Boss Cache Conquerer Boss Cache Vale Vale No lo voy a abrir Bueno A ver Voy a abrir uno Ojo Otro Ojo Bueno Gente Que Ay chaval Ay Chaval Si a mess pet Bed pet Black hole pet Legendario Favorito Rapidfoot Youtuber Ojo Ojo Bring you random gif Espanta los zombies Spawn Stove companion Pues este necesita Patas de conejo Para alimentarse Pues no está No está nada mal Pues eso ya los tendría que haber Fuera de la cámara Y de uno por uno Porque luego hago un desorden aquí Tremendo Tremendísimo Bueno gente Bueno gente Voy a dejar el episodio de esto aquí Porque ya me estoy pasando el tiempo Vale Y en el siguiente Vamos a continuar con los demás sitios de creativo que nos hacen falta Mientras Voy a conseguir los ítems Que en este caso O al menos una manera de conseguirlos En este caso por estos de aquí Que necesitan de comida Esos son de comida Vale Y por acá también Esto tiene Uy Todos son diferentes Ojo Este va a ser el más complicado Creo eh Necesito hacer Anchoni Pepperoni pizza Y así Cada uno es diferente Lo ven Sourceberry roll Cooked meal Entonces voy a tener que trabajar con el Mod de la cocina No recuerdo como se llama Con el kitchen sink Algo así se llama Bueno Vamos a ver el siguiente episodio Gente Se me cuidan bastante Hasta la próxima Chau chau Bye Uy Que puedo volar Tremendísimo Tremendísimo Ja ja ja